¡Canticos! ¡Vamos a cantar! Es muy fácil de aprender La cintura y las patitas Solo tienen que mover Yo soy profesor de twist Me gradué en la ciudad Y todos los pollitos El twist vamos a bailar El twist, twist, twist de los pollitos El twist, twist, twist de los pollitos El twist, twist, twist de los pollitos El twist, twist, twist bien sabrosito Yo soy profesor de twist Me gradué en la ciudad Y todos los pollitos El twist vamos a bailar El twist, twist, twist de los pollitos El twist, twist, twist bien sabrosito El twist, twist, twist de los pollitos El twist, twist, twist bien sabrosito ¡Otra vez! ¿Aguien? En inglés There was a little ricky-jicky Where the hearts are full of bliss And when the music starts to play It's gonna start to do the twist He went to find the other critters To show the way that he could move And all the other little freakies They really, really like to smooth I'm gonna teach you the twist It's super easy just to learn Move your waist and move your feet And move it all to the beat I am the master of the twist So let me show you how it's done I'm calling all the little chickies Come on, let's dance and have some fun The twist, 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 twist The chicky twist The twist, twist, twist Just move your hips The twist, twist, twist The chicky twist The twist, twist, twist We can't resist I am the master of the twist So let me show you how it's done I'm calling all the little chickies Come on, let's dance and have some fun The twist, twist, twist The chicky twist The twist, twist, twist Just move your hips The twist, twist, twist The chicky twist The twist, twist, twist We can't resist We die! ¡Pill, tum, tum! ¡Pill, tum, tum! Walking one by one, up into the seaside The sun makes these little chickies Having so much fun playing by the beachside Dum-dum-la-la-la-la 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 Dum-dum-la-la-la Dum-dum-todos estandes El cielo se ilumina con su sonrisa Las colas en las que crecen biggeron los pollitos las mare...risa Dum-dum-dum-dum-todos segu Destin nope and junior Him должны both sinker But you know, He really needs to mess beside them Dum-dum-la-la-la-la Dum-dum-la-la-la-la Dum-dum-la-la-la 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 ¡Gracias! 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 La bamba, baila, baila ya, baila. La bamba, baila. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pa' ti. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Baila tú la bamba, baila, baila ya, baila tú la bamba, baila. ¡Biam! Otra vez. Again? In English. You wanna dance la bamba, you wanna dance la bamba. You need to have some moves in your bum bum. Just some moves in your bum bum for you, for me, and arriba y arriba. Ay arriba, ay arriba, for you I am, for you I am, for you I am, for you I am. I am not just a sailor. Yeah! I am not just a sailor. I am the captain. Yes, I am the capitán. Let's dance. Bye, la, shake your bum bum. Bye, la, shake your bum bum. Bye, la, dance with us. Bye, la, shake your bum bum. Let's dance. You wanna dance la bamba, you wanna dance la bamba. You need to have some moves in your bum bum Just some moves in your bum bum For you, for me And arriba y arriba Ay arriba y arriba For you I am For you I am For you I am I am not just a sailor I am not just a sailor I am the captain Yes, I am the capitan Baila, shake your bum bum Baila, dance with us Baila, shake your bum bum Let's dance Ahoy! Ricky está listo para ir a navegar Sailing! Marinero que se fue a la marimarimar Para ver que podía ver y ver y ver Y lo único que pudo ver y ver y ver Fue el fondo de la marimarimar Y un buzo Marinero que se fue a la marimarimar Para ver que podía ver y ver y ver Y lo único que pudo ver y ver y ver Fue el fondo de la marimarimar Una sirena y un buzo Marinero que se fue a la marimarimar Para ver que podía ver y ver y ver Y lo único que pudo ver y ver y ver Fue el fondo de la marimarimar Un tiburón Una sirena Y un buzo Marinero que se fue a la marimarimar Para ver que podía ver y ver y ver Y lo único que pudo ver y ver y ver Fue el fondo de la marimarimar Un tesoro Un tiburón Una sirena Y un buzo Otra vez Again? En English Little sailor Who went to the CCC To find what he could CCC And the only thing that he could CCC To the bottom of the CCC And a diver A mermaid and a diver A shark A mermaid And a diver A treasure A shark A mermaid And a diver Oh, yes ¡Sí, señor! El pollito Ricky nunca se rinde Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Ya que el barquito, ya que el barquito, ya que el barquito navegó Y si esta historia no les parece larga Volveremos, volveremos, volveremos a empezar ¡Otra vez! ¿Otra vez? En inglés Oh, sí Sí, señor Ricky Chicky never gives up There was a very little teeny tiny boat There was a very little teeny tiny boat There was a very little teeny tiny boat That couldn't really, couldn't really, couldn't really even float It tried for one and two and three and four and five, six, seven weeks It tried for one and two and three and four and five, six, seven weeks ¡Hola, pollitos! ¿Quieren jugar a la pelota conmigo? ¡Oh, no! ¡Está muy desordenado! ¿Qué pueden hacer? Y cuando acabas de guardar, hay mucho más espacio para jugar Si con eso te aburriste, no hay por qué estar triste En su lugar lo guardarás y con mucho más espacio jugarás Vamos, vamos a recoger, vamos, vamos a recoger En su lugar hay que guardar cuando terminas de jugar Porque todo el mundo sabe ya que cada cosa va a su lugar Avión? Guardalo aquí Tren? Guardalo aquí Polco? Guardalo aquí Cintura? Guardalo aquí Luis? Venga en paz Otra vez ¿Again? En inglés Let's get up, it's time to clean up Let's get up, it's time to clean up Because everybody's gotta know There's a place for everything to go Let's get up, it's time to clean up Let's get up, it's time to clean up When you put things where they go The room looks nicer and it shows Because everybody's gotta know There's a place for everything to go Airplane? That goes here Train? That goes here Boat? That goes here Paint? That goes here Luis? Leave her alone Los pollitos van a ir a nadar Swimming Pero mamá fue muy clara No hablen con extraños Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 no Porque se enoja mi mamá Se enoja mi mamá Se enoja mi mamá No, 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 no Porque se enoja mi mamá Dos pececitos se fueron a nadar El más grandecito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 no Porque se enoja mi mamá Se enoja mi mamá Se enoja mi mamá No, 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 no Porque se enoja mi mamá Un pececito se fue a nadar Por ser la más valiente Por ser la más valiente Se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 no Porque se enoja mi mamá Otra vez ¿Again? En inglés The little chickies Are going for a swim A nadar But mama always says No talking to strangers Three little fishies Went into the sea The youngest of them All swam very, very deep Along came a shark And said Hey, play it, Tad No, 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 no Because my mommy Will get mad My mommy will get mad My mommy will get mad No, 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 no Because my mommy Will get mad Two little fishies Went into the sea The biggest of them All swam very, very deep Along came a shark And said Hey, play it, Tad No, 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 no Because my mommy Will get mad My mommy will get mad My mommy will get mad No, 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 no Because my mommy Will get mad One little fishy Went into the sea The bravest of them all Well, she swam very, very deep Along came a shark And said Hey, play it, Tad No, 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 no Because my mommy Will get mad Canticos Pon una canción En tu corazón Tadán